No entiendo lo que está pasando, seguramente estoy soñando La extraña criatura me mira, entonces tú quieres que use la libreta y me convierta en el nuevo Kira Me explica de forma tranquila cómo es que se usa el poder que me entrega Mi mente se niega a aceptar, pero el chinigami no desaparece Lo que me ofrece es muy llamativo, igual que arriesgado, estoy abrumado Insiste que estoy adecuado por el parecido con el portador anterior En serio no cree, ni siquiera domina el inglés Ahora yo le cuento que es más complicado cumplir su mandato Vigilan los datos y los movimientos de cada persona viviente Una solución eficiente para este tranquilo he podido pensar Voy a renunciar, regreso en dos años, sé que es extraño No te van a faltar manzanas, pero si no aguantas las ganas Intiéndalo con otro mano, cumplo mis promesas pero tú decides Seguro que no seré en vano Seguro que no seré en vano Soy un Kira diferente, uno más inteligente El que no está interesado en lastimar a la gente Mi plan es excelente, solo debo ser paciente Mi vida estará resuelta y seré feliz para siempre El ambiente es caliente, al cementerio va el valiente Pero afortunadamente mi cerebro es suficiente Lo analice previamente y mi triunfo es convincente Es hora de poner en marcha mis planes para vender esa libreta Lo extraño del caso es que Shinigami lo sabe y parece que no le molesta Comienza la apuesta por televisión, la emisión y iniciar la subasta Los términos claros ofrezcan dinero pues quiero que engorde mi cuenta Aumenta la oferta y demanda, me encanta esa fe que yo observa a lo lejos Manejo los hilos, sigilo y priorizo y aviso en los medios que ha ganado Estados Unidos El objetivo fue cumplido por 10 millones No hay objeciones y nada me lo va a arruinar Esto es justo lo que quería y en unos días muchas personas verán a Kira Como un mesías más grande de lo que ella era Lo que haría nadie se lo espera, incluso pasaría la historia Y yo no voy a recordarlo porque al entregarlo pierdo la memoria Mi felicidad es notoria, dudo que algo me salga mal Pero que acaba de pasar, estoy en la fila del banco cobrando Siguiendo ese procedimiento, que seas de dolor en el pecho parece que perder el conocimiento Soy un Kira diferente, uno más inteligente El que no está interesado en lastimar a la gente Mi plan es excelente, solo debo ser paciente Mi vida estará resuelta y seré feliz para siempre El ambiente es caliente, al cementerio va el valiente Pero afortunadamente mi cerebro es suficiente Lo analicé previamente y mi triunfo es convincente